Hola amigos, en esta ocasión vamos a utilizar Paint 3D como para hacer un logo con fondo transparente. Paint 3D puede utilizarse para hacer algunos iconos, logos o imágenes con fondo transparente en 3D, o sea 3 dimensiones o en 2D, 2 dimensiones. Y en este video vamos a ver cómo hacerlo, cómo utilizarlo. Vamos a hacerlo de una forma sencilla, como para principiantes. Ya que tenemos abierto Paint 3D, vamos a darle clic en nuevo para iniciar un nuevo proyecto. Ahora, como vemos aquí tenemos la pantallita donde nos va a salir, donde vamos a hacer nuestra imagen. Pero como ustedes verán, es rectangular, no es cuadrada. Yo quiero que sea cuadrada y quiero que tenga una proporción como para hacer un logo en este caso. Vamos a ir a lienzo porque nuestro lienzo es rectangular. Lienzo, aquí voy a desbloquear, suele venir bloqueado esto, pero yo lo voy a desbloquear. Y le voy a poner 512 pixeles por 512 pixeles. 512, acá puse 152, 512. Ahora sí tengo un lienzo cuadrado, voy a ponerle el lienzo transparente. No quiero que tenga fondo. Ahí lo tenemos, transparente. Entonces, puedo utilizar las formas 2D. Aquí tengo varios. Tengo cápsula, tengo cuadrado, cuadrado redondeado, tengo triángulo, pentágono, hexágono, diamante, triángulo rectángulo, tengo flechas y un sinnúmero de cositas más. Entonces, voy a utilizar estos, por ejemplo, para hacer un logo. Pero quiero aquí hacer la letra C, a mi gusto. A mi gusto quiero hacer la letra C. Como yo quiero que me salga. Por lo tanto, estoy utilizando esto de aquí. Y le puedo hacer más grueso. Como ustedes ya pueden observar. Le echo más grueso y estoy haciendo que quede dentro de... Dentro del lienzo, que no se me salga. Aunque es con fondo transparente, pero sí se puede ver el lienzo. Sin embargo, si ustedes tienen inconveniente como para observar el lienzo, pueden ponerle color. Aunque yo le he puesto sin fondo, ¿no? Pero pueden ustedes observar que utilizando esta herramienta, puedo mover sus puntos a donde yo quiera. Y puedo hacer cualquier figura. Ahora, voy a utilizarlo así. Como están ustedes observando. Lo puedo mover para cualquier lado. Puedo hacerle a mi antojo. Moverlo para donde yo quiera. Incluso, como están observando, yo le modelo de acuerdo a los puntos que me permiten hacer esto. Ahora, ya que lo tengo allí, voy a también escoger el color. Un colorcito que me guste, que me agrade. Puedo ponerle más colores. Puedo dejarlo más azul. Por ejemplo. Puedo dejarlo menos azul. Entonces, es cuestión de cómo ustedes quieran hacerlo. Listo. Doy clic aquí en este visto. Para confirmar que es precisamente ahí que deseo tenerlo. ¿Ya? Muy bien. Doy confirmar. ¿Ya? Ahora, tengo otras herramientas aquí. Por ejemplo, la línea curva de dos puntos. Línea curva de tres puntos. Línea curva de cuatro puntos. Sí, la línea curva de cinco puntos que utilicé para hacer esta letra C. También puedo colocar texto. Como está aquí. Puedo escoger el tipo de... De fuente. ¿Ya? Y muy bien. Voy a escribir. Por ejemplo, voy a escribir 360. Puedo hacerle de un mayor tamaño. 130, por ejemplo. Le voy a escoger color. Por ejemplo, puedo ponerle... Tomate a ese. Puedo ponerle un azulito. Es cuestión de creatividad y de gusto. Cada cual puede escoger... Los colores que quisiera... Optar, ¿no? Si no me gustó esa fuente, puedo buscar otra. De acuerdo... A lo que yo requiera hacer... Mi logo. Por ejemplo... Por ejemplo... Vamos a escoger otra. Tengo aquí verdana. Hay varios tipos de fuentes con las cuales... Con las cuales ustedes pueden trabajar... Como ustedes deseen hacerlo. Y así ustedes van escogiendo... El que más le agrade. Aquí... Puedo ajustar el zoom... De la imagen... De acuerdo a como ustedes... Quieren visualizar. De pronto, si necesitan... Pasarlo más grande. Como ustedes le requieran. Voy a dejarle con ese tipo de fuente. Doy clic fuera. También puedo ponerle negritas... Si de pronto deseo. Y ya. Voy a darle clic fuera. Para confirmar... Que es precisamente ahí lo que... Deseo tener. Si de pronto desean agregar algo más... Pueden también poner agresivos. Poner su propio agresivos. Poner otros colores. Por ejemplo... Por ejemplo... Puedo poner este ojito. Ponerlo aquí. Y... Donde ustedes quieran. Donde ustedes deseen... Colocarlo. Colocarlo. También hay pinceles para rellenar. Grosor. Brocha. Forma 2D. Como ya lo habíamos mencionado. Forma 3D. Aquí hay algunos modelos. Colores. Entre otras cosas. Realmente es... Una herramienta muy poderosa. Con creatividad. Se pueden hacer muchas cosas... Interesantes. En Paint 3D. Ahora bien. Quiero guardar... Mi imagen. Quiero guardarla en un... Esta es la biblioteca 3D. Donde se puede utilizar también animalitos. Colocar animalitos en 3D. Y también... Figuras. Bueno. Algunas cositas. Ahora... Quieres guardarlo. Vamos a guardarlo. Guardar como... Imagen. También se puede guardar como video. Pero en esta ocasión... Yo lo voy a poner... Como imagen. Voy a ponerle nombre. Por ejemplo... Así. Y lo guardo. Y listo. Ya tengo mi pequeño logo... De hecho de una forma sencilla. Básico nomás. Muy bien. Eso es todo por el momento. En otra ocasión veremos algo más avanzado de esta herramienta que viene en Windows 10, Windows 11. No. Coaching. No.